Y tú tienes lo mejor para mí, y yo lo sé, y yo lo sé, y tu palabra lo dice, y tú tienes lo mejor para mí. Estamos en tiempos peligrosos. Se ha multiplicado la maldad. El amor de muchos se ha enfriado. Tendremos una gran marcha por la familia y la vida. 26 de mayo, 11 de la mañana, nos juntaremos en el Parque Ecuador. Y luego marcharemos a la Plaza de la Independencia de Concepción. Tiempos peligrosos, tiempos que quieren destruir a nuestras familias. Te invitamos, no faltes. ¡Levantémonos, pueblo cristiano! ¡Jesús está mirándonos! ¡Gracias! 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 Porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. ¡Gracias! 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 Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas, queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas, queremos danzar Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar Hay libertad Hay libertad en las aguas, queremos danzar Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa Hay libertad al danzar Hay libertad en la casa Hay libertad al danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Que somos libres, somos libres Por tu sangre, libres hoy Que somos libres, somos libres Por su sangre, libres hoy Libres hoy Esta es la unidad evangélica televisión Para bendecir una buena parte de nuestro país Dios nos ha honrado para llevar su palabra Y hoy día estamos con invitados también en el medio de nosotros Bueno, el apóstol Pacheco También panelista estable Bienvenido, apóstol Amén Buenas noches, contento de parte del Señor De poder estar junto a usted Aquí junto a nuestro presidente también de la unidad evangélica Y realmente bendecido Nuestro pastor Luis Mendoza Bienvenido a este panel También los saludamos Obispo Adam Pacheco Y nuestro hermano Carlos Saludamos la audiencia en general Dios los bendiga Dándole gracias a Dios por esta oportunidad que se nos ha dado Para establecer su palabra Y dar a conocer el nombre de Jesucristo a las naciones Hermano Carlos Bienvenido también El hermano es salmista Así que siéntase cómodo con nosotros Y todos opinamos libremente Así que tome toda la libertad que está en Cristo Amén Puedes saludar Un saludo a todos los hermanos Que están en esta hora A través de esta señal de bendición Y esperamos que en este momento lo puedan disfrutar En el espíritu y puedan enriquecerse Amén Bien, el tema de hoy es Salvos por gracias Dios siempre ha guardado un remanente Se han guardado personas que no han doblado su rodilla a Baal A Baal, así es Exactamente ¿Cómo lo podríamos explicar eso? Bueno, el dolar rodilla a Baal es una expresión simbólica Por ejemplo, en este día tenemos gente que no está contaminada con relaciones religiosas Religiosas, monismo Porque eso es ante Baal Adoración a los demonos Tenemos la macumba, el umbanda, el campumblé Tenemos la espesagua esto Pero también está el campo de la mazonería Y todo tipo de niveles satánicos y brujerías Bueno, esa es la ventaja Nosotros también tenemos hijos que hasta aquí se han guardado Así es Que no van a la discoteca No fuman, no fuman, no toman Damos gracias a Dios por aquello Amén Para obtener la salvación Va al supermercado y hace un pedido Y cuando lo va a pagar Alguien le dice No, ya pagaron por ti Porque se suba al bus, cierto A pagar su pasaje Y dicen, no, ya te lo pagaron Así es Así funciona la gracia, pastor Así es, obispo Adam Está ya pagado ¿Dónde? ¿Quién lo hizo? Cristo Jesús, la cruz de Alcalvario Ya nos compró Nos compró a peso de sangre Y esa sangre a nosotros nos redimió Y nos acondicionó Para hacernos aceptos Y llevamos la genética divina Nos hizo pueblo de Dios Nos soñó con el Espíritu Santo Y nos bautizó con el Espíritu Santo Y nos estableció como la sal de la tierra Hoy Amén Dios vino a ser un reino Amén Y en este reino caben todos los salvados por gracios Amén Amén La gracia es uno de los nombres que tiene Jesucristo La gracia, salvación, bendición Vida eterna Nuestro Dios, nuestro soberano, el único El que nos ayuda todo el día Que aunque nosotros seamos infieles Él permanece fiel La gracia da oportunidad La gracia da salvación Esa es la gracia que hoy día está en el mundo La gracia dijo Porque de tal manera Envió Dios a su Hijo al mundo Para que todo aquel que en el cree No se pierda más tenga vida eterna La gracia no es por obras No No es por obras Mira el texto dice Romano Capítulo 1 verso 6 Dice Y si por gracia yo no es Y si por gracia ya no es por obras De otra manera la gracia ya no es gracia Y si por obras ya no es gracia De otra manera la obra ya no es obra Así es Es completamente gratuito Amén Es que es terrible Tremendo La pasión que Jesús tuvo Por salvar la humanidad Hermano Carlos Exactamente La manera como Él se entregó La gracia es un regalo Que viene de lo alto Amén El mismo reino de los cielos Es parte de la gracia Dios se da a conocer Y muestra su plan A nosotros Y nos involucra dentro de la gracia Es un regalo prácticamente Es un regalo Del cielo que viene Y nosotros somos terrenales acá Porque estamos cuerpos Pero esto es algo que viene Algo espiritual Algo que viene después de la vida Aquí en la tierra Viene este regalo Es para que nosotros podamos Amén Entonces nosotros Le diríamos a la gente Que para orar por ellos Tienen que pagar algo ¿Va a estar? No Nosotros oramos por la gente Y esto es gratis Aquí no hay que pagar Esto no es un comercio Esto está todo pagado En la cruz del Calvario Está todo pagado Ahora nosotros Hacemos el llamado A la gente A través de la confesión de fe Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyera en tu corazón Que Dios le levantó a los muertos Serás salvo Porque con tu corazón Tú crees para justicia Pero con tu boca Tú confiesas a Jesucristo Como tu salvador personal Por toda la eternidad Dios te bendiga Amén Y eso es Eso A la iglesia que usted vaya Le van a decir lo mismo Si en una iglesia Ya comienzan a extorsionarlo Y a pedirle cosas A venderle piedrecita Agua del Jordán Y ampolleta Entonces ya estamos mal Porque está siendo comercio Eso no es gracia Eso es aprovechamiento Eso es desgracia Y hay muchas personas Que desgraciadamente Están siendo enseguecidos Por estos espíritus Engañadores y mentirosos Estos hijos del diablo Que lo único que quieren Es destruir El conocimiento de la verdad Mire La gracia A usted nunca Como bien dice Nuestro apóstol Y maestro ¿Cierto? Nunca Le va a pedir Nada a cambio A no ser que sean Los parámetros Conforme a la Biblia Como por ejemplo Bendecir al pobre Ayudar a aquellos Que tienen necesidad Regalarle quizá Unos zapatitos A alguien que tenga Una necesidad Bueno Esas son cosas Que están en nuestros Genes espirituales Pero ya que le estén Vendiendo algo A usted Que vayan ahí Aquí al parque Ecuador Y saquen una cantidad De palos Y lo empiecen a cortar Y supuestamente Son del monte del olivo Y se lo empiezan a vender Y usted está pagando A cambio de algo De una sanidad o algo Eso no se llama gracia Eso se llama macumba Eso se llama hechicería Por eso Nosotros tenemos Que declarar Como profeta Unidad evangélica Es el profeta Que se ha levantado En otros tiempos Para poder decir la verdad Y para poder enseñar Lo que es gracia Entonces Si la gracia Es un regalo ¿Quiénes pueden optar A la gracia Hermano Carlos? Todos pueden optar A la gracia Jesucristo pagó Por la humanidad No por un pueblo Específico Sino por la humanidad Completa Y la gracia También es considerada Como favor Un favor que Dios nos hizo Y por eso El apóstol También enseña Y dice Dar de gracia Lo que recibiste De gracia Nosotros también podemos ser Canales de bendición Para otros Así como Jesús Dio su vida por nosotros Nosotros también En dedicar tiempo Como en este momento Aquí están todos Los pastores Los apóstoles Dedicando un tiempo Para que usted pueda Comprender lo que es la gracia Que es un regalo de Dios Amén Esto nos asegura Una vida abundante Pastor Lee La vida abundante Es muy importante Dentro del reino de Dios Porque aquí hay Entrar al reino de Dios No es a lo compadre Como se dice Sino que Hay unos protocolos Yo los dije anteriormente Romanos 10, 9, 10 Tenemos San Juan 1, 2 y 13 Que donde Tú tienes que confesar a Cristo Y ahí hay una vida abundante Cuando tú crees Y cuando tú crees Cuando tú recibes la palabra En tu corazón Dios te coloca fe Y a través de esa fe Tú eres salvado Y Dios ya comienza Una nueva vida Etapa de bendición En todas las áreas De tu vida Si vas en un camino ahorrado Dios te hace Volver de ese camino ahorrado Porque las fuerzas Del hombre no pueden Pero el poder de Dios Sí que lo puede hacer Amén Amén La gracia es como Cuando uno lo invita En un campo Y viene el dueño Del campo Y le abre la puerta Y le dice Mire, pase Disfrute de todo Lo que está acá Exactamente Claro Cuando llegamos a este mundo La gracia ya nos alcanzó El bebé no sabe Pero él va a poder comer Manzana, perita, huevito ¿Me entiendes? Porque llegó a una tierra bendecida Y lógicamente que Como dice el patrón Luis Tenemos que aceptar Las reglas que están Dentro de la gracia Amén Hay una parte bíblica Y hay muchas personas Que se encierran en esto legal Porque también hay leipo Hay cosas legales Que dicen No, es que yo soy de Israelita Nací en Israel Practica el pecado Pero nací en Israel Y voy a ser salvo Porque todos los israelitas Van a ser salvo Bueno, Romanos 10.9 Dice que todo aquel Que confiese Exactamente Que Jesús es el Señor Y crea que resucitó Dentro de los muertos Ese será salvo O sea Yo puedo ser español Puedo ser chileno Israelito Pero si yo no reconozco a Jesús Como único salvador Yo no voy a ser salvo Luego dice Hechos capítulo 2 37 y 38 Que tenemos que ser bautizados En el nombre de Jesucristo O en el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo Y viene una de las manifestaciones De la gracia Que nos da el poder Que se llama Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Nos guía a la verdad y la justicia Apóstol ¿Sabes qué? Yo siempre he dicho Que Dios vino a todo el mundo No solamente Como bien dice nuestro hermano A un pueblo en especial Vino a todo el mundo A todo el mundo Bueno, Jesús definió su ministerio Diciendo Yo he venido No he venido A llamar Santos puros Sino que a pecadores A la arrepentiría Amén La gracia tiene eso Que nosotros debiendo pagar Nosotros por nuestros pecados Pagó Cristo por ello Hermano Carlos Que sorprendente eso Sorprendente Este regalo que viene de arriba Este regalo del Señor Que nos hace Porque al hombre Le era imposible Poder volver al Edén Espiritual Pero Cristo Cuando él estuvo En la columna ¿Cierto? Dice que el velo se rasgó Que es un acontecimiento Ya nosotros podemos En darle la presencia De Dios De lleno Podemos estar El Señor no abrió camino No abrió una brecha El Señor Y me siento gozoso Contento Por poder ser parte De la gracia Amén No mereciéndolo Pero El Señor Y de todo el mundo Y él dijo Tengo el plan perfecto Y a través de este favor Los voy a bendecir Porque él es bendición Amén La gracia es el puente Que se tiró Entre el pecador y Dios Amén Amén Esa es la gracia Exactamente ¿Cómo funciona eso? Mire Yo quiero Mire ¿En qué condición estaba El hombre pecador? Y muchos hoy en día Lo están Dice en Romano 3.23 Por cuanto todos pecaron Están destituidos De la gloria de Dios Siendo justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús Imagínense Como estaba el hombre Perdido Sin amor Sin rumbo Pero cuando ya Cristo Cumplió Por su amor ¿Me entiendes? Somos justificados Somos justificados Por esa fe Que estipula Que la pone La palabra de Dios No es cualquier fe No es una fe natural Es una fe que Dios mismo coloca Es como un gen Y él reconoce su gen Y llama a aquel que lo colocó Fe a través de la palabra revelada Por el Espíritu Santo Y lo atrae Y lo tiene en el reino En su seno Como dice Y guardado y protegido Antiguamente Había un pacto Que Dios había hecho Con los hombres Que era el pacto del Sinaí Las tablas Que bajaron Desde arriba Y el hombre Tenía que sujetarse A esas tablas Y también a los preceptos Que fueron agregados Entonces Pecado era Transgredir Pasar a llevar Uno de esos mandamientos Pero ahora Cambió la palabra A pecado O sea Ahora pecado Despreciar a Jesucristo Así es Por eso le estamos diciendo La gracia está funcionando Si usted la desprecia No tenemos nada más Que ofrecer No tenemos nada más Amén Aquí nosotros Nos vamos a ofrecer A un profeta determinado Una profeta determinada Aquí nosotros Nos vamos a ofrecer A algún ministro determinado A una iglesia determinada Nosotros aquí vamos a ofrecer A la gracia en sí Que es Jesús A él vamos a ofrecer El que hizo los cielos La tierra El que estuvo desde el principio El verbo hecho carne La manifestación de Dios Viva en carne Aquí en la tierra A él lo vamos a ofrecer Y lo más hermoso De la gracia Mi querido apóstol Lo más hermoso De la gracia Es que Dios no tiene excepción De persona Y invita a las personas A vivir tal como son Y dentro de la misma gracia Lo educa Amén Sin recordar también apóstol El núcleo El centro de la gracia Es el amor Lo que movió todo aquí Lo que movió todo aquí Fue el amor Amén El amor de nuestro Creador Hacia su creación Es el ADN El ADN Podemos explicarlo De la gracia Es el amor Juan 316 Así lo enseña De tal manera De tal manera Cierto Que envió a su hijo Y lo envió Por amor Entonces El ADN De la gracia Es el amor Todo se hace por amor Amén Pastor Luis Esto mire Se fraguó En el cielo Si Y Bueno Dios hizo este mundo Lo hizo para su propia gloria No para la gloria de Satanás Que pensó que se lo estaban haciendo a él Y se lo iban a regalar a él Y los hombres lo iban a atorar a él Claro Entonces Y pese de que en su arranque de rabia Y pena y dolor que tiene Cierto Porque va a ser echado a las pinedas más afuera Entonces Él lo único que quiere Es que no tomemos la gracia Exactamente Convenciendo y diciendo No es para ti Tú no te lo mereces Vas a servir a Dios Cuando sea más viejito O más joven No sé Es un engaño del diablo Sí Bueno Ese tipo de engaño Se llama mentira Y la mentira Tiene muchas caras Tiene muchas caretas Y hay una de las caretas Y la Biblia lo determina La conspiración Y la conspiración Es una mentira Camuflada Elaborada Usando leyes Como la usó Tiempos atrás Muchos la usaron Contra Muchos siervos Mucha gente Hoy en día La conspiración También está En diferentes niveles Sociales Políticos Que utiliza Aldeyes Para acerrullar Del piso A la gente Sacarlo de una posición Que Dios a veces Lo ha puesto En una posición De literargo Para regir Pueblos Ciudades Naciones Amén La gracia La gracia Lo menos Que es la gracia La parte más chica De la gracia Es la libertad Así es Pero no libertinaje No Porque libertad La gracia Es la esencia De Dios Lo dice la Biblia La gracia Es la oportunidad De Dios Para las almas Que no tienen esperanza La gracia Viene de parte Del corazón De Dios Según el libro De segunda De tonalicenses 1.12 Para que el hombre Para que el nombre De nuestro Señor Jesucristo Sea glorificado En vosotros Y vosotros En él Por la gracia De nuestro Dios Y del Señor Jesucristo Se unifican Es como Es como el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Como dice Juan Son uno Amén Pero se mueven En Papá Hijo Y Espíritu Santo Los tres son uno Y la gracia Está metida Con el Papá Con el Hijo Y con el Espíritu Porque es un sentimiento Es un ADN Es su esencia Su aroma La gracia La oportunidad Para nuestra humanidad Que maravilloso El hombre sin Dios No vale un pez Es como el que está En el medio del mar Sabe que no va a salir Nadando Para ninguna parte Y ahí aparece La gracia Como un salvavida Salva vida La gracia Buenísimo La gracia La gracia Es la fórmula La fórmula perfecta De Dios En la gracia Podemos encontrar Perdón Podemos encontrar Libertad Y podemos encontrarnos A nosotros mismos Porque a través de la gracia Nosotros podemos conocer A nuestro Creador Nos abrió un camino Muy amplio Para poder conocer a Dios Exactamente La gracia Chile Te espera Chile La gracia te salva La gracia te guía La gracia te lleva A un futuro próspero Bendecido Con justicia Y equidad No solamente para Chile Sino también Para todas las naciones Ahí está la gracia Esperándote Ahí está la gracia Que también resume El amor de Dios Resume la justicia Resume también En la gracia Está tu sanidad Está tu prosperación Y por la gracia Declaramos Puertas abiertas Para aquellos que Se le han cerrado Las puertas A través de Cristo Jesús Nuestro Señor La gracia La gracia De nuestro Señor Jesucristo Está ahí A la mano suya Basta que nosotros No reconciliemos Con él Podemos alzar Nuestros ojos Y eso yo no lo puedo Obligar a usted Es una Cosa personal Pero el hombre Sin Dios No va a vivir No tiene vida abundante Todos los problemas Que usted está pasando Es porque la relación Entre usted y Dios Está rota Pero la gracia Lo unifica De tal manera De tal manera Que los problemas Se solucionan Cuando aparece Cristo En su vida Las enfermedades Mire para Dios Un milagro Es como sacar algo Del cielo Una pizquita Y traerlo a la tierra Para Dios no hay imposible Si usted está enfermo Ha de saber Que no hay imposible Para Dios Amén 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 La gracia Como bien dice Nuestro apóstol La gracia Tiene tanto amor Tanta misericordia Amén No tiene excepción De personas Si tú eres casado Si tú eres soltero Si tú eres viudo Si tú tienes casa propia No la tiene La gracia te acepta Tal como eres La gracia te consuela Amén Miren lo que dice El texto de Segunda Tessalicenses 3.18 Dice La gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con todos vosotros Amén Segunda Tessalicenses 2.16 Y el mismo Jesucristo Señor nuestro Y Dios nuestro Padre El cual nos amó Y nos dio consolación eterna Y buena esperanza Por gracia Amén Maravilloso Tremendo Eso es tremendo Algo maravilloso De parte de nuestro Dios Y hoy día Usted puede alcanzar la gracia Está ahí la gracia Está a centímenos de su día Tómela Porque es un regalo de Dios Sí Amén Nuestra invitación Es a encontrarse con Dios No La palabra El mensaje evangelístico Es ese Es ese Mire Todas las personas Podemos cambiar Los que estamos acá Que usted está viendo En este lugar acá No siempre Estuvimos bajo la gracia Así es La mayoría de nosotros Se crió Fuera de la iglesia Y nos cogimos Nos tomamos de la gracia Y la pregunta es El intendente de Concepción ¿Puede tener un cambio de vida? Puede La gracia lo puede alcanzar La gracia de Cristo Puede el alcalde de Concepción Que es tan divisa Que se convierta Porque está cerrándole La puerta a los angélicos Pero también te puedes convertir Alcalde Así mismo Así mismo los diputados Y senadores Es para todos Es para todos Es para todos Es para todos en general El rectifico Y confirmo nuevamente San Juan 316 Porque de tal manera Amo Dios A este mundo Incluyendo todo lo que es animal Y todo el sistema Que hay Que nos amó Y envió a su Hijo Jesucristo Para que todo aquel Que en el crea A través de esta gracia Sea salvo Y no se pierda Y adquiera la vida eterna Bendiciones Amén La gracia De nuestro Señor Jesucristo La que perdona La que nos lleva Hacia la vida abundante Es un regalo Que el mismo papá de él le hizo La Biblia dice Por cuanto le agradó A Dios Que la plenitud Morase en él Para que se incline Lo que está en el cielo Y en la tierra Cierto Y toda rodilla Se doble A que va Amén Y al Señor Entonces La gracia está En él Amén Nosotros queremos ver la gracia Tenemos a Jesucristo Amén Y quiere el Jesucristo La palabra La palabra misma Nos enseña lo que tenemos que hacer Y no tenemos que hacer Pero también hay muchos Que se disfrazan Que tienen gracia Sí Hay muchos que se disfrazan Que tienen gracia Y son Son demonios Manifestados en personas Que se muestran como gracia Como estos que andan vendiendo Estas cositas Y tantas cosas Para engañar Que se hacen llamar Tantas cosas Hay tantos títulos en este tiempo Ni siquiera son de servicio Sino que son jerárquicos Para poder destruir a otro Tomar dominio de otras personas La gracia es diferente La gracia es servir La gracia es Que si alguien quiere ser mayor Que su hermano Sirva Esa es la gracia La gracia es poder Reunirnos como nos reunimos acá Con estos tremendos hombres de Dios Y poder decirle a usted Que si hay esperanza Que si se puede Que si caíste Te puedes levantar Porque la gracia de Dios Te da la oportunidad De nuevamente tomar la mancera A lo mejor estás caído Estás descarriado No sé como quieras decirte tú Pero la gracia te dice Levántate Esfuérzate Sé valiente No temas No desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo Donde quiera que tú vayas La gracia da oportunidad A mi apóstol Bien La hora pasa Y lamentablemente Los minutos también Pero nosotros también Vamos a estar en el canal 8 A partir de un tiempo breve Así es Y vamos a tener una hora Para conversar con ustedes Aquí tenemos solo media hora Así es que Estamos contentos Que Dios sigue abriendo puertas Mi hermano Carlos Puede despedirse Hace una grauña En el entre nosotros Muchas gracias Sirvo A mi ha sido un privilegio Estar junto a los siervos de Dios A través de estas redes sociales Este canal Y La gracia La gracia Es la señal Que te conecta al cielo Amén Solamente puedo entregar Gloria a Dios Bendición Pastor Luis Dios los bendiga Como les dije Lo único que puede bendecir Chile En todos los aspectos sociales Político Administrativo Educativo Medicina Científico Es la gracia de Dios Chile La gracia de Dios Está ahí Recibela Se llama Jesucristo Amén 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 Así que damos gracias a Dios En esta noche Y también recordarle Que este viernes 18 Este viernes 18 A las 7.30 de la tarde Ahí entre Maipú y Aníbal Pinto En la iglesia Asamblea de Dios Del Pastor Haroldo Estaremos en una reunión Muy importante ¿Para qué? Para defender la familia Y mostrarle a todas las comunidades La gracia Y decirle que si se puede Que tenemos que luchar Por nuestros valores ¿Cuándo? Y el 26 va a ser Con globos Con los niños disfrazados Va a estar Es un momento de familia Es un momento de compartir Y estaremos en la plaza De la independencia Que es la plaza De armas de concepción Y tendremos un culto De adoración A nuestro Señor Jesús Amén Ese día Venga con sus hermanos Si usted trae dos hermanos Le vamos a regalar Una preciosa bandera Evangélica Para que lleve De recuerdo A su iglesia Bien La paz del Señor Estén con ustedes No se olvide Hay un remedio Y no cobran nada Que es la gracia De nuestro Señor Jesucristo Amén Que quiere llenar Su corazón Bendiciones Bendiciones Estamos en tiempos Peligrosos Se ha multiplicado La maldad El amor de muchos Se ha enfriado Tendremos una gran marcha Por la familia Y la vida 26 de mayo 11 de la mañana Nos juntaremos En el Parque Ecuador Y luego marcharemos A la Plaza de la Independencia De Concepción Quiero, quiero, quiero Tiempos peligrosos Tiempos que quieren destruir A nuestras familias Te invitamos No faltes Levantémonos Pueblo cristiano Jesús Está mirándonos ¡Vamos! ¡Vamos! Tú tienes lo mejor Para mí Y yo lo sé Y yo lo sé Y tu palabra lo dice Y tú tienes lo mejor Para mí ¡Vamos! ¡Vamos!